primer round Asacimaev dio cuenta de Kamaru Usman nosotros le damos la bienvenida que se va sumando después de ello a esta pelea coestelar de esta tarde monstística a través de la señal de ESPN les saludamos el profesor Carlos Hilusta Julius Julian y su servidor Chava Rodríguez Sam Gilly 16-1 con 8 nocauts se está enfrentando al campeón Commonwealth del peso Super Welter Luis Green que tiene marca de 16-3 10 lockouts, una batalla un choque de fuerzas, Yuri Giuliani igualado si, sobre el papel muy muy igualado mucho más agresivo Green muy bueno pero veremos como se desarrolla la pelea los acontecimientos Gilly yendo hacia atrás buscando el contragolpe Prof. Ilustra y Green rápidamente tratando de sorprender con ese gancho de mano izquierda si, y además quebrando bastante bien la cintura, el nombre de pantalón negro para meterse al cuerpo y seguramente tendría que tirar golpes ascendentes para ver si lo puede frenar por ahora Green está estableciendo una presión ordenada Alberto Agámez les manda muchos saludos muchachos de Barranquilla, Colombia Abrazo grande domina el combate más cauteloso el Magic Man Gilly girando en una, dos y tres ocasiones ese jab de mano izquierda que termina levantándolo con el upper green bien con ese jab de mano izquierda el campeón como si el Magic Man tiene que emplear mejor el jab y sobre todo el cruzado de derecha porque le está ganando el viaje excelente y por ahora es casi cómodo el ataque para Green la alegría de demasiadas dificultades Gilly por ahora que buena izquierda que metió en gancho pero la cabeza ¿no? no domina es correcto veamos la alegría a ver otra ahí otro bien el ganchito el hígado por parte de Gilly finalmente llega la respuesta un buen round es Abel con la izquierda Green y ahí descargó la derecha otra izquierda más doble upper y de derecha también opa ayayayay se va a acabar el primero segundo round comenzó y profe ilustra ¿cómo va su tarjeta? bueno 10 a 9 para Green que metió muy buenas manos ascendentes por adentro de izquierda primero y de derecha después y la verdad es que Gilly aguantó muy bien pero llegó con mucha facilidad el hombre de pantalón negro mucha facilidad está cerradito la guardia cintura y adentro cintura y adentro vamos sólido comenzó la batalla para el campeón Green Yuri Giuliani sí parecía que le iba a contar bastante más más rato hacerse con el control de la distancia pero ha encontrado muy rápidamente el timing y otra vez le conecta con la izquierda en el centro del ring ha tenido muy buenos momentos Green en el que buena mano conectando esos uppers y ese gancho de mano izquierda profe que bien señaló desde los primeros instantes de la contienda cross de izquierda peligrosísimo sí lo tira muy bien en uppercut a veces esto desde la media distancia como ahora ahí estuvo en la corta pero también en forma de cross a la cabeza muy hábil con esa mano para Colvo Guilei baja ligeramente la derecha sí ay 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 de manera y ahí responde finalmente con el uppers de mano derecha Gilly saliendo de esos Grinch es aún más peligroso Green Gilly yendo hacia atrás no puede quitarse ese jab enemigo ya ha salido un poco dormido al combate Gilly que parece que empieza a despertar ahora bueno excelente gancho izquierda muy buena mano el cuerpo uppercut y gancho ahora sí hay respuesta por parte de Sam lo domina tiene ese Fajín Commonwealth gancho de izquierda un poquito más agazapados en casquilla el campeón Green ahora sí dos o tres ocasiones ese uppers de mano izquierda en el centro del ring frente a frente los gladiadores uppers de Gilly por algo estaban tan igualadas las tarjetas Julius finalmente responde Gilly excelente no ha sido ya un paseo del parque para Green que recibió fuerte a las olas blandas se va a acabar este segundo nosotros venimos con más tercer round estamos de vuelta con ustedes segundos fuera comenzó se renuncia las acciones en el George Hall que terminó calientito el primero Green cerró muy fuerte el segundo Gilly ni le digo y así va la tarjeta de nuestro querido profesor Carlos Irusta y hay un 10-9 para Gilly porque al final se despertó como decía Julius empezó a a meterse en pelea también él trabaja con golpes ascendentes metió por ahí alguna izquierda el cuerpo muy dura y la pelea por consiguiente toma también una gran temperatura Chava porque ahora son al principio era nada más que Green ahora es un poco para cada uno es interesante la cosa es correcto se acabó el buen monólogo ofensivo de Green y Gilly y Julius cerró qué manera de cerrar con esos golpes a las horas blandas y también el volado de mano derecha parejo sí el mejor golpe de Gilly es el ganchito al hígado que lo ejecuta muy bien pero ahora ya parece que por fin está encontrando un poco más su ritmo que buena mano estaba muy agarrotado en el primer asalto y se estaba aprovechando de Joe Green el flow de la mata original 1.40 en este tercero genial ya se han probado la resistencia y los dos libraron los momentos más difíciles hasta el momento muy bien trata de afianzarse Profe Green demasiado para soltar sus misiles mientras que Gilly perdón exactamente Gilly está como que manejando un poquito más el ring se desplaza un poco mejor que su rival ahí está ese gancho hígado que bien nos señalaba y nos alertaba Jury Giuliares ahí llega bien Green y después cuando logra esa distancia no tira y a eso le permite meter sus manos excelente ahí está ahí se quedó gancho de izquierda trabadas y se trabó más Green que Gilly si es que está llegando oye Gilly consigue llegar a la distancia corta pero no consigue tener luego distancia suficiente para poder sacar bien el golpe si se para está rápido ahora Gilly que le metía tremendo tremendo óper de mano derecha por parte de Gilly responde con piscina la zona hepática ahí el campeón Green excelente tremendo se está andando con todo sin dar ni pedir tregua se va a acabar el tercero cuarto round cada vez mejor este combate round trepidante entre Green usted lo ve ahí verde botella su vestimenta del otro lado Gilly en blanco morado vivos en color oro y la tarjeta del profe Erusta tirando lumbre también profe con una nueva ventaja para Gilly el round anterior trabajó mejor descargó muy buenos golpes y por eso la pelea se pone interesante Green logra establecer la distancia pero a veces no tira y en cambio lo hace su rival ahí está el gancho al cuerpo que disparó muy bien no es la primera vez que lo hace en un combate interesante atractivo por cierto es correcto es correcto tomando la distancia lo decías Julius Sam Gilly que va ahora en plan retador a dejar en claro por qué se ha ganado esta oportunidad de campeonato Commonwealth parejo si la importancia del título británico que buena mano y por ende también el glock o man el de la eliminatoria hay que darlo todo porque el premio es muy grande cross de izquierda correcto título excelente en juego y va Gilly atacando las zonas blandas Green ahora se va encima con la cabeza por delante domina el combate es encima empuja pero no pega forcejea ahí es donde tardaba un poquito en conectar bien ahora Green con ese upper de mano derecha pero cuidado que viene la respuesta de Gilly gancho de izquierda de Green que se queda corto en el centro del ring un minuto con cinco segundos que queda en este cuarto round buena guardia un vaso de mano derecha de Green así va bien Gilly buen round excelente upper contra las cuerdas se queda unos instantes Green conecta el 1-2 Gilly le mandamos saludos desde York Hall de Londres Carlos Irusta Gilly Giuliani Chava Rodríguez menos de 30 segundos profe y ahí está Green buscando la pelea y después cuando están cerca como ahora lo abraza su rival es como que le faltan herramientas y sin embargo puede hacerlo ahí está muy bien pero se tira encima y va por excelente trata de cerrarle las salidas Green ahí a Gilly le está gustando trabajo quinto round profe Irusta como va su tarjeta extra 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 oficial aquí en ESPN Ocaut extra extra oficial una nueva ventaja para Gilly es curioso lo de Green porque busca la distancia y ahí está cuando consigue estar cerca que es lo que aparentemente busca queda trabado y tomado cosa que al principio no era así metiendo muy buenos golpes ascendentes buen combate Gilly es más claro en la en la en el lanzamiento de golpes y en la conexión de golpes y hay muchos clinches como estos que no no aportan demasiado para ninguno de los dos ahí avanza pero no le corta el camino Green a Gilly ahí sí logró meter una buena izquierda ascendente muy bueno otra más ahí sí doble izquierda por parte de Green metiendo una nueva marcha en esta batalla Luis Green el campeón como de las 154 libras no sé si estés de acuerdo Julio es el referí demasiado complaciente ya es momento de poner un poquito más autoridad ahí en esos amarros sí porque además no es como en la en la anterior pelea como está pegando ahora Gilly no es como en la anterior pelea que los boxeadores se apañaban ellos cuando había una gata excelente se pegaban un poco luego se separaban ellos y ya estaba aquí son estos abrazos muy muy serios mira el combate y la mayoría de Green si Gilly metió un par de buenos ganchos el cuerpo ojo con eso muy bien vuelve a amarrarse excelente pasito hacia atrás trata de aprovechar lo Green se queda corto también falla con ese doble jab de mano izquierda Gilly bien conecta ese upper de mano izquierda responde con la misma moneda Green no puede quedarse atrás Green en esos intercambios buen ramo excelente upper uy ahí es el baño gancho de izquierda gancho de derecha lo domina a la lona se va Green ay 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 esa izquierda a las zonas blandas justo como dijo Julius Giuliani lo mejor de Green alerta alerta allá en el York Hall niños y mujeres primero se puede avancinar un lockout pero se lo va a jugar todo Green mi querido profe Irusta se lo va a jugar todo Green si señor pero esa izquierda que venía insinuando Gilly hizo más que efecto me parece que estragos además lo tocó muy pero muy bien sexto round si comenzó lo peor de todo es que Gilly bueno ya sabe cuál es el veneno de Green y aún hay mucho mucho recorrido en esta batalla profe Irusta cómo va su tarjeta 10 a 8 para Gilly que con esa mano no solamente provocó una caída sino que encendió una tremenda luz de alerta para Green si está controlando muy bien la distancia Gilly en un ring tan pequeñito consigue estar todo el rato suficientemente lejos como para que no lleguen los golpes del rival o tan cerca que no haya recorrido para los golpes del rival de inmediato vuelve a tocar las solas plantas quiere castigarlo mandarlo de nueva cuenta poner rodilla en el suelo le sacaron el bucal le sacaron el bucal el perino sabía para qué lado correa como le dijo que se fuese para la esquina neutral o sea la esquina suya pero él pensaba que era la azul la suya buena mano policía de tránsito viernes excelente que bárbaro que tú para acá no que tú para aquí nadie le hacía caso tirando lumbre otra vez a la zona hepática se abraza se abraza a Luis Green en problemas claro muy bien y ahora en velocidad en velocidad de crucero ahora durante la pelea velocidad de crucero en sentido metafórico no literal de peso crucero conectando bien los golpes y además con malas intenciones ya cada vez quiere tirar menos y es que todo todo le están cobrando cuando Green avanza y muchas veces sin tirar golpes se expone justamente a recibir como ya pasó ese gancho ahí está otra vez el gancho el cuerpo gancho de izquierda que va a ser ya es una pesadilla para él totalmente está comiendo guante Green aguantando también hay que decirlo Julius no ha dejado de tirar sí resistiendo los embates pero se lo está jugando todo Green en defensa de ese título Commonwealth si consigue superar bien el sexto y el séptimo Green está más acostumbrado a combate largo y fogoso que Gilly ahí puede volver a intentar tener otra vez un poco más de control sobre el combate porque ahora mismo Gilly está muy bien muy preciso en el golpeo sí es correcto pasa algunos golpes también Green se va a acabar este episodio buen ese manejo de mano izquierda por parte de Sam Gilly pasando de manos golpes séptimo round después de seis rounds comenzó una nueva victoria en el round por supuesto de Gilly se llevó el asalto que está bastante alejado de Green sobre todo porque hay un 10-8 por esa caída no logra Green por ahora despegar empezó bien pero buen combate es su rival el que tiene a su favor el tiempo y la distancia eso que están viendo ahí esa otra tarjeta que aparece es la de la televisión inglesa la de Sky Sports ellos tienen una aplicación para que los espectadores puedan muy bueno entonces eso es lo que la que ven ahí algunas veces la que sale de los espectadores otra vez y ya le dice el árbitro que mire a ver que no puede ocurrir tantas veces que buena mano si porque una cosa es que por un golpe y otra cosa es que ya empiece a dificultar el desarrollo del combate creo que acá no había habido golpe en la primera si en la primera si se le cayó por golpe el primero pues que yo creo que le abrió la boca y en todas las cosas y en todas las cosas lo que falta séptimo asalto tiene el combate Jimmy justo donde lo quiere claro en control como decía muy bien Julius oh le dice que está cuidado con el hombro en control casi absoluto claro lo acomoda con el hombro se lo saca encima buena guardia uff uff cuatro ha perseguido res y cuatro uppers claro porque Green viene justo para los golpes ascendentes bien por adentro no se agacha se mete y ahí recibe gancho de izquierda es correcto y también vemos cierta laceración ya del ojo izquierdo por parte de Green que ahí se anima a ir al frente parece que trastabillaba un poquito Gilly se da cuenta de Green de ello y quiere acabarlo no quiere que esto se vaya a las tarjetas porque sabe que lleva desventaja va Florel Luis Green el campeón tremendo misil de mano izquierda que acompaña con un volado de mano derecha hay pelea señores un buen round 30 segundos Profe Irusta metió muy buenas manos Green ahora si cuando conecta un par de golpes seguidos se le encenden las alarmas a Gilly pero hace falta más actividad hace más daño Green más allá de la caída se le estaba jugando el todo por el todo aprovecha ahí octavo round comenzó como va su tarjeta profesor Carlos ilustra le vimos ganar el asalto pasado a Green así que ahora hay cuatro puntos de acuerdo con nuestra tarjeta por supuesto para Gilly recuerden que el combate está programado a 12 episodios buen combate hay mucho por recorrer todavía vamos a ver si la reacción de Green fue parte de la continuidad o una explosión si ya ya se acabó de quitar del todo el golpe anhelado y ahora ya lanza con más potencia muy bueno a ver que tan genuina fue esa reacción por parte del campeón es que Gilly parece que estuviera también acusando el trámite de la pelea esa también la historia el Magic Man ya no tiene la no la convicción pero si la claridad de otros asaltos que otros asaltos que buena mano si tremenda reacción por parte de Luis Green cuidado sorprendió primero con el volado después remata con el gancho de mano izquierda en problemas ahora Gilly que parecía Julius tenía todo esto en la congeladora y nada de nada si es lo que le ha repetido su esquina también que tiene que estar más relajado está como más más tenso desde el round anterior y eso cuando estás más tenso te doblas peor hacia los lados vasculas peor y por eso le están llegando también esos bombazos de derecha que lanza Green busca la zona de patria ahora si Gilly sabe de la medicina que le hace daño a Green un minuto con 5 segundos en este buen agua ahora hay que ver las reservas de cada uno y no solamente las físicas sino también las anímicas porque Gilly ha aflojado un poco y Green está justamente creciendo un poco más en base a coraje y enjundia y a manos como esta que otra cosa vaya profe y gusta que manera de reaccionar de Green si Julius si habían conectado los dos las dos veces pero parecía que hacía más daño Green en las dos ocasiones si si señor principalmente porque comienza con el volado de mano derecha sus combinaciones y desde ahí le gana el jump como ahora vuelve a conectarlo Luis Green muy bien aún tiene tiempo la batalla esas 12 rounds y Gilly está haciendo lleva la segunda mitad del round haciendo todo lo contrario que lo que le decía Fuesquina no te quedes parado delante de la intercambiar ahí le tenemos no ven o reao puede que te pierdas las navidades porque la pelea sea en enero estás listo y por supuesto que estoy listo para perderme lo que haga falta bueno y yo estoy también con él profe Irusta como va su tarjeta después de 24 minutos de acción y ahora hay también un nuevo punto para Green y ahora la pelea empiezan a acercarse las diferencias por ahora vamos a ver es correcto lo que es cierto es que hay que ver cuánto le duran todavía las piernas ahí a Sam Gilly y Julius que habían sido clave en el desarrollo al menos en los primeros 6 rounds de la batalla estuvo boxeando mucho mejor ahora que están haciendo muchachos salgan a pelear por favor me parece que las reservas estaba pensando que Watsi en vez de decir que estaba preparado para perderse lo que fuera le tendría que haber dicho pues claro que estaré preparado no soy papá Noel me parece que las reservas anímicas de Green son más sólidas que la de Green y ahí se mete Gilly también al toma y dame al pleito de cabina telefónica y vaya que si hay allá en territorio londilense profe que espectáculo nos están dando sí sí le sentó muy mal a Gilly lo de pegar el gancho al hígado y derribar a Green aunque se ha enzarzado ahí en intentar noquear en vez de seguir boxeando como estaba boxeando hasta ese momento y ya se le está complicando todo y todavía queda mucha pelea pensó que ya lo tenía y se equivocó todo era bien sobre Juelas tirando ese ganchito de mano izquierda ahora busca también a las horas blandas Green Luis Green con ese cruzado de mano derecha pero se lo ve más sólido a Green más convencido lo domina sí uno de los dos Green como bien dices profe está más sólido más fuerte también físicamente pero Gilly tiene muchas más herramientas cuando consigue aclarar un poco con la cabeza y boxear tiene más variedad de golpes tiene mejores movimientos se entiende mejor las distancias lo que estaba haciendo bien perdón profe lo que estaba haciendo bien Gilly en la primera mitad del combate era siempre terminar sus combinaciones con el gancho al hígado y ahora parece que se había olvidado ello que estaba simplemente conservando la distancia décimo round round número 10 brofe irusta cómo está su tarjeta extraoficial una nueva ventaja para Green y ahí estamos con dos puntos a favor de Gilly poco a poco se va acercando a ver qué tanto va a pesar si es que llegamos a las tarjetas esa caída en el asalto número 5 también creo que Green va a tener que arriesgar un poco más aunque esté muy cansado Julius va a tener que cerrar mucho más fuerte todavía sí que él está muy cansado él pero que el otro tanto como si acabase de desayunar realmente Gilly también está notando la bueno sí está cansado combate lo que significaría una caída ahora claro uff además Gilly tiene que trabajar retrocediendo y esto me parece que agota más pegar retrocediendo que lo que hace Green que es ir yendo siempre al frente son especulaciones una caída ahora sería fundamental más disciplinado en el sentido de hacer caso a lo que le dice la esquina más disciplinado Green que Gilly en esta segunda mitad del combate a Green le dicen hace un minuto y medio aprieta bien la guardia elice bien los golpes y eso está haciendo ha lanzado menos que en el asalto anterior pero protegiéndose mucho más y ahí aprovechaba a Gilly un poquito para soltar una fuerte andanada sin olvidarse del gancho a la zona hepática y a su vez Green le echa todo por encima buena guardia es correcto profe pero no sé si Green habrá llegado al cansancio del que ya no te recuperas se nota muy muy cansado si está cansado y ha lanzado muy poquito en este asalto debería estar en el último minuto del round debería estar mucho más recuperado con capacidad para lanzar más ha sido un mejor round este para Gilly si perdió mucha estamina Green en ese quinto episodio después del gancho al hígado y ahí está Gilly y ahora es que él luce un poco más recuperado y quiere ser un buen round y va por él lo pone contra las cuerdas bombazo por parte de San Gilly que está merodeando ese campeonato pero ahí está la respuesta bueno cruzado por parte de Green la contra de nada para nadie y todo mundo vuelto loco esto es una sucursal del manicomio George Holt profe Inusta décimo primer round comenzó round número 11 profe Inusta un buen round el anterior y no le dan si señor el anterior fue para Gilly terminó muy bien buen bollado y sigue arriba por lo menos en nuestra tarjeta bien buen combate salió encendido Sam Gilly pro este Julius Giuliani queriendo guerra debe tener cuidado con lo que se desea si sobre todo porque ahora ya con el cansancio que muestra Green y lo poquito que se ha recuperado muy bueno muy cansado muy bueno creo que ahora la opción de Green pasa porque se vuelve un poco loco Gilly y se quede parado ahí delante de él si Gilly no se vuelve loco si Gilly hace su boxeo parejo yo creo que tiene la victoria en el bolsillo uff buscando otra vez el hígado otra vez el hígado y evitó la respuesta de manera inteligente que se están diciendo sus cositas se están diciendo sus cositas pro Inusta si señor y cuando se producen estas situaciones Gilly tiene el acierto de no forcejear lo dijo que se tira encima Green y nada más y ahí le metió unas buenas manos es correcto gancho al hígado también después acompañó con el 1-2 mejor momento para Gilly ante un ya agotado Luis Green que está exponiendo la faja a Julius Julián en lo que ha sido un combate trepidante mejor el momentum para Gilly si y mis 10 es a Boxer al promotor que querían salvar la velada querían salvar la velada cuando se canceló el combate de Boazzi y estamos viendo por qué querían salvar la velada llevamos 3 peleas la primera fue un buen KO y la segunda y la tercera dos peleones y nos queda el estelar que es combatazo buen round excelente excelente último minuto de este undécimo round con el Jaff por delante boxeo un poco más esgrimista para este Sam Greeley gancho de derecha oh bombazo de mano derecha como aguantó Green y todavía le da le da profe ilusta para responder con un volado ese sí 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 lo recibió con todo sí cada minuto minuto y medio una cosa así Green que está cansadísimo y tanto tiene ya mucho en el tanque le recuerda a Gilly que no se puede confiar y se lo recuerda metiéndole un cañonazo con la derecha otro busca otra vez excelente que gancho de mara izquierda en malas condiciones parecía Green no está acabado décimo segundo round esquina de Green se ve que creen que van perdiendo en las tarjetas y la esquina de Gilly que creen que Gilly va ganando las tarjetas un buen pro vamos al duodécimo episodio Profe Irusta aquí se separan los niños de los hombres cómo va su tarjeta sí señor una nueva ventaja para Gilly y me parece me parece que la pelea está no digo liquidada porque no sería lo adecuado pero me parece que le ha costado mucho esfuerzo a Green en la última parte aunque hizo cosas muy buenas pero ahí estamos claro Profe liquidado porque peor lo tenía el Roña Castro muy bueno no olvídate claro girando ahí Green le mueve las ideas a Sam Gilly que rápidamente se amarra mete inteligentemente el hombro y le pide Green que vaya ahí tenga su llave y quiere más que buena mano últimos escarceos uff uff cruz de derecha tremendo Green va a soltar todo upper de mano derecha excelente genial solamente 100 segundos nos quedan de combate Gilly que tira pero que no acierta domina el combate Green con ese pundonor con esa gallardía tratando de cenar fuerte recordemos que se fue a la lona en el asalto número 5 bueno y ahí Green hacia el frente Yuri Giuliani muy bien si Green que no se da por vencido es un guerrero está luchándolo hasta el final y Gilly pues aguantando sabiendo que pues la energía esa que te da el saber que vas ganando y que te puedes poner campeón ahí está buena guardia contra esta derecha no da nada por descontado y cuidado que se le aparece el diablo a Gilly y Profe buen ramo si señor tremendo final para Green no se está guardando absolutamente nada y ahí metió la mano ahí estaba la respuesta de Gilly 1-2 upper pleito de cabina telefónica faltando 40 segundos y se van a todo o nada lo abraza Gilly también agotadísimo y Green que sabe que va abajo en las tarjetas se la quiere rifar póngase de pie allá en casa nosotros ya estamos de pie aquí en 10 Piero Cout que tremenda pelea 20 segundos y que final totalmente 10 segundos 2-2 todavía nos queda el pleito principal de esta tarde Denise Pielo Cout bombazo de Gilly que manera de aguantarlo de Green se está dando sepárenlo sepárenlo por favor que peleón los acaban de regalar a ver a ver a ver a ver dos jurados le dieron 7 puntos que es el mejor que es el mejor que hay en el Reino Unido dio 8 a 4 157 a 111 dio un round 10 a 10 y 4 puntos de diferencia que es el mejor